¿Cuándo llegó el ser humano a cada uno de los continentes del mundo? En orden cronológico, el origen de la humanidad se remonta en Etiopía, alrededor de 195.000 a.C., fecha en la que se data de los fósiles más antiguos descubiertos. Posteriormente, los humanos iniciarían sus migraciones hacia el sudeste africano y la región del actual Sudán, y simultáneamente cruzarían hacia la península arábiga hace unos 125.000 años atrás. Sin embargo, no fue hasta hace unos 60.000 años que lograron llegar a la región asiática de India, y continuaron hasta Filipinas, siendo igualmente en estos mismos años que lograron llegar a Oceanía. Por otra parte, los primeros humanos llegaron a Europa apenas hace unos 45.000 años atrás, donde se asentaron por primera vez en Grecia. Curiosamente, 5.000 años después, los neandertales europeos terminarían desapareciendo misteriosamente de la faz de la Tierra. En cuanto al continente americano, los humanos llegaron a hacer unos 34.000 años, atravesando el estrecho de Bering. Sin embargo, tardaron otros 20.000 años en llegar hasta el sur de América. El último continente que fue descubierto por el ser humano fue la Antártida en 1820, cuando el explorador ruso Fabián Bellenhauser logró avistar el continente.